Música Hoy en nuestra sección de Cultura estaremos conversando con Yerun Briseño Él es uno de los organizadores del festival Manos al Arte Yerun, ¿qué es Manos al Arte y qué objetivo tiene? Manos al Arte es un encuentro de artistas aquí en la zona Y el objetivo principal y único es darle promoción O un espacio de encuentro a talentos jóvenes de la zona Que quizás no saben cómo exponer su arte, pues, toda su forma de expresión ¿Qué veremos en este Manos al Arte del mes de junio? Mira, vamos a ver mucho más pintura en vivo Ilustradores muy talentosos de la zona, son todos Vamos a ver fotografías de alta calidad, digamos, por profesionales Que son quizás como que los que van a guiar a los fotógrafos amateurs Hacia dónde pueden ir Vamos a ver fotografía móvil, que está de moda con toda la red del Instagram Y el Android Y vamos a ver música, bueno, vamos a ver, a escuchar música en vivo Pero también vamos a ver la banda, eso me refería Y vamos a tener un mercado de gente creativa vendiendo sus productos Vamos a tener varias cosas interesantes que no tuvimos en diciembre ¿En qué fecha específicamente va a ser el evento o en qué costo va a tener la entrada y dónde va a ser? 27 y 28 de junio en el Museo Dimitrius Demus El costo es 150 bolívares por los dos días Porque son dos días, a partir de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche Por último, quiero que le den un mensaje a esas personas que creen que aún no hay cultura en el Estado de Suárez Bueno, yo les digo que no piensen eso Claro que existe cultura en el Estado de Suárez Lo que pasa es que poco a poco se están abriendo los espacios Para poder expresarte y poder mostrar lo que estás haciendo Hasta ahora quizás es un poquito a nivel de casa Pero yo creo que, y confío que poco a poco Se va a ir abriendo más ese espacio Bueno, muchísimas gracias a Llorum Briseño Y con esto terminamos nuestra sección de cultura por el día de hoy Esperando otra oportunidad para brindarles más información Para ustedes les habló María José Borrero